Música Pues mi receta de hoy son codornices en salsa Los ingredientes son los siguientes 4 codornices 5 cebolla charlota un pimiento verde un ajo, bueno dos dientes de ajo y un trocito de chocolate de 70% chocolate negro una zanahoria y un vasito de vino ahora lo que vamos a hacer es salpimentar las codornices primero le echamos sal por un lado y después por el otro y lo haremos lo mismo con la pimienta en este caso es pimienta negra echamos en una cazuela aceite abundante y metemos las codornices mi madre por ejemplo primero las enharinaba y las metía al aceite en este caso yo en lugar de echar tanta harina a cada una lo que voy a hacer es añadir un poco de harina a la salsa bueno pues ahí están sufriendo las codornices y las damos la vuelta para que se hagan por los dos lados quitamos el fuego y sacamos una por una las codornices bueno ya las tenemos ya en la fuente y ahora vamos a echar los ingredientes que os he dicho antes todos cortados ya les tengo y les echo en el aceite en el que hemos frito las codornices le damos vueltas y ahora es cuando les voy a echar en la harina que es con una cuchara y media cucharita y media o así de harina para que la salsa pues espese un poco después sigue ahí ya cogiendo un poco de colorcito y le echamos un chorrito de vino tinto en este caso era vino del que usa Juanqui para comer y ahora vamos a rallar el chocolate veis estoy usando el aparatito que me compré el otro día que os enseñé en el hall viene bien para el chocolate también vamos a echar un poco de agua y remover porque se va evaporando y tampoco queremos que se quede el gusto abajo todo y ya vamos echando otra vez de la fuente de las codornices que teníamos separadas pues a la cazuela subimos un poco el fuego métete dentro del fuego ahí y nada ahí lo dejo un poco que se vaya haciendo eche otro poco de agua de pocos en pocos le doy un meneillo y lo dejo 15 minutos después vamos dando vueltas a las codornices por el otro lado después de los 15 minutos se ven que ya están un poco tiernas por un lado y ahora vamos por el lado contrario le volvemos a echar un poquito de agua y meneito meneito cogemos el reloj de la cocina que me avisa y lo dejamos otros 15 minutos bueno esto parece que ya va cogiendo color y ahí veis como está haciendo chup 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 estupendamente vamos a proceder a sacar las codornices y con la salsa vamos a con la batidora batirla para que quede una salsa espesita pero bueno ya sabéis que no haya muchos cachitos por medio y así nos queda la dejamos hacer otro poco y este es el resultado espero que os haya gustado y nada lo de siempre que si os gustan mis vídeos me deis un like o suscribáis a mi canal hasta el próximo día